¿Cómo se puede documentar la existencia de plazas fantasmas en la Municipalidad de Guatemala? Tanto para Alejandra Reyes, como para su madre y para la viuda de Obdulio Villanueva. Y entonces empezamos a examinar cuál era esa relación que existía, que podría existir entre directivos de la Municipalidad de Guatemala y Bayron Lima. Ahora, examinamos la historia. Aquel homicidio de 1996 de Pedro Aroldo Saps Rompich, cuando José Obdulio Villanueva le dispara aduciendo que Saps Rompich iba a atentar contra el presidente porque no detenía la marcha de su vehículo y estaba prácticamente para embestir los caballos en los que se desplazaban el entonces presidente Arzú con su esposa. Y Villanueva fue finalmente condenado por estos hechos a cinco años de prisión conmutables.